Cuando yo investigo el tema de la guerra, yo me doy cuenta, aleluya, de que la calidad de un arma no importa. Lo que importa es la calidad del soldado. En otras palabras, si el soldado es bueno, él agarra un pedazo de lata y esa lata se convierte en un arma letal para el enemigo. Si el soldado es bueno, alabaja, y él agarra un pedazo de vara seca y esa vara seca es capaz de abrir mares, alabaja, es capaz de convertirse en serpiente, o ante el arma, aleluya, está en las manos de un buen soldado, así sea una rama pequeña, se convierte en un arma letal. Y yo leía en el Salmo 24 que la Biblia dice, alzad vueltas vuestras cabezas, preste atención, y alzad vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria, y llegue ese Rey de Gloria, y obel poderoso en batalla, alabaja, y obade los ejércitos. Tú no tienes un Dios que esté escondido por ahí, tú no tienes un Dios que está encuevado por ahí, tú tienes un Dios que separe en el campo de batalla, tú tienes un Dios que... ¡Ay, alabaja Dios, Jehová, la madre! Tú tienes un Dios que pelea a su nombre. Por eso es que al Dios que tú y yo adoramos le llaman Jehová de los ejércitos, porque él es un guerrero. Desde el principio, él le dijo a Josué, dile al pueblo que marche, pero hay otra parte donde le habla y le dice, si el pueblo marcha, que tengan la seguridad, que yo marcharé con ellos, alabaja el Señor. Por eso es que tú tienes que saber que cuando Dios habla de arma de guerra, es de una arma en la mano de Él. Cuando tú te sometes a Dios, tú eres un peligro para el infierno, tú eres un peligro para las tinieblas. ¡A su nombre! Un arma de guerra en las manos de Dios es una herramienta indetenible. Es un arma indetenible. ¿Y sabe qué? Dios no pone requisitos. ¿Usted me entendió? A su nombre. Dígale a alguien, Dios no te pone requisitos. Él puede usar al pandillero. Él puede usar al borracho. Él puede usar al drogadicto. Él puede usar a la prostituta. Si la prostituta viene a él, él la levanta y la usa como arma de guerra. Alaba. Porque, aleluya, en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice que de lo vil y menospreciado, sacó Dios para avergonzar a sabio y a poderoso. Por eso es que el diablo no te puede menospreciar con palabras y dientes. Porque antes de que él te hablara palabras y dientes, ya Dios te había dado autoridad en el mundo espiritual. Ya Dios te había dado un nombre en el mundo espiritual. ¡A su nombre! Diga conmigo, yo soy su arma de guerra. Un arma de guerra. No esté esperando que le anden rogando para venir al culto. Ay, se me fueron los que alaban a Dios. Un arma de guerra. No esté esperando que le estén diciendo, haga esto para hacerlo. Un arma de guerra siempre está dispuesta para la batalla. A mí me encanta la historia de uno de los hombres valientes. Que dice la Biblia que la mano se le ensangrentó, pero la espada seguía peleando. Alaba. La mano se le golpeó, pero la espada seguía en son de guerra. Cuánta gente aquí ha peleado batallas y batallas y batallas. Pero todavía siguen de pie. Todavía siguen alabando a Dios. Por eso es que el diablo te tiembla cuando tú te levantes. Porque él sabe, alaba, que tú eres una espada encarnada de la mano de Jehová. Tú no te sueltas ni a diesta ni a siniestra. Tú estás parado en la brecha. Y mientras sigas parado en la brecha, el enemigo podrá tirar con todos. Que se levanten contra ti, caerán. Y Dios los avergonzará. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios. Señor hombre, dígale a alguien, hay un propósito que Dios tiene contigo. Salmo 138 dice que estas armas de guerra, escúchame bien, dice de lo siguiente. Salmo 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que estas armas de guerra no son el error de un preservativo. Ni el error de un padre. No, no, no. Son propósito de Dios. O sea que tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque eres propósito de Dios. Alaba. Alaba. Y te voy a decir algo más. Antes de Dios utilizarte, Él ya te conocía. Salmo 139, verso 16 dice, Y en Brión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Dios ya te conocía. Dios ya sabía tus debilidades. Y Dios ya sabía tu fortaleza. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que Dios conociendo tus errores, Él decidió usarte para la gloria de su nombre. Levanta tus manos y alaba Jehová. Dios ya sabía que tú le ibas a fallar. Dios ya sabía que tú le ibas a dar la espalda. Dios ya sabía cuántas veces le ibas a dar la espalda. Dios ya sabía cuántos errores ibas a cometer. Y Dios no te asesinó. Dios dijo, aunque me falle, sigue siendo mi arma de guerra. Aunque cometa mil errores, sigue siendo mi arma de guerra. Dios, aunque me haya fallado una y mil veces, lo voy a seguir levantando. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre te desecha, cuando el hombre te da la espalda, si Dios no te desecha, Dios te levanta. Por eso es que la Biblia dice siete veces que al justo, más Jehová lo volverá a levantar. Ay, levanta a su madre y adora a Dios en esta hora. Dios te levantará. Porque Él ya te conocía. El apóstol Pedro dice, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, elegido según la presencia. Escúchame bien de nuestro Dios. La palabra presencia es una palabra que significa conocer las cosas de antes. Aleluya, Dios te conocía desde antes que tú nacieras. Dios te conocía desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Por eso es que le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te entregué por profeta a las naciones para que peleara la batalla. Por eso es que usted no puede estar callado. Porque Dios te conocía, Dios te eligió, Dios te formó y Dios te va a usar para la gloria de su nombre. Su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Entonces Dios tiene un propósito conmigo. Yo no sé con usted, pero conmigo lo tiene. Dígale, salude a su hermano una vez más y dígale, tú eres un arma de guerra. Yo me le dije un mensaje un día que se llamaba Mujeres Espada. De este texto. Porque hay mujeres que son como una espada desenvainada. No hay diablos que los pares. Cuando una mujer se dobla de rodillas en la madrugada, el enemigo tiembla. Porque hay un poder sobrenatural en orar por las madrugadas. Porque al parecer en la madrugada es que el mundo espiritual se abre. Y hay movimiento espiritual más grande que en los otros momentos. ¿Y cómo es eso? Cuando Jacob estaba, aleluya, en la madrugada fue que el ángel apareció. Y comenzó un pleito hasta rayar el alba. Alaba al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Los cuervos que llegaron a querer comerse el sacrificio que Abraham estaba ofreciendo. Aparecieron cuando llegó la noche. Alaba al Señor. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios? Por eso es que en el momento de la noche hay un movimiento espiritual terrible. Y cuando una mujer se levanta a aclamarle a Dios a medianoche. Aclamarle a Dios a la madrugada. El enemigo tiembla. Los brujos tienen que apagar la pena. Alaba al Señor en esta hora. ¡Surope! Yo estaba lleno en muy, muy. Y yo me senté a descansar porque andaba cansado. Y no me había fijado que me había sentado frente a un curandero. ¡Vive Dios y vive mi alma! Que no le miento. El hombre se salió. Se sentó al lado mío. Y me dijo. ¿Usted es pastor? Yo le dije no. ¿Pero es siervo de Dios? Sí. Ah, pues con razón me dice. ¿Qué le pasó? Yo quería hacer un trabajo, pero no puedo. Pero nada. Tenga buen día. Y cuando usted quiera moverse, se mueve. Alaba al Señor. Porque, mi hermano, los brujos tratan de invocar demonios. Tratan de subir demonios. Pero cuando hay un siervo de Dios que arma de guerra en la mano de Dios. Ellos pueden tratar de subir a quien tengan que subir. Pero no va a subir nadie. No va a subir ni changón, ni siete potencias. Ni los que tenga que... No, 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 no. Aquí por eso no se levantan al par de brujería. Porque aquí hay armas de guerra en la mano de Dios. Por eso es que los brujos, cuando están hablando ellos lenguas, se les confunden las lenguas. Cuando hay un arma de guerra. Por eso es que es necesario que la iglesia se convierta en un arma de guerra en la mano de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!